Con su permiso, Presidente. Saludo al Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, a mis compañeras y compañeros de gabinete, y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Establecer un verdadero estado de bienestar es una de las prioridades de este Gobierno. Un Estado en donde todos y todas tengan garantizados los derechos más elementales. El derecho a la salud, la educación, al trabajo, a la vivienda, a la libertad. Derechos por los que este Gobierno trabaja todos los días, por el bienestar de todos y todas. Nadie se queda afuera. El signo más evidente e importante de la transformación que vive México son los programas para el bienestar. Con ellos ha sido posible apoyar de manera directa a la gente, al pueblo, a quien más lo necesita. A la fecha, más de 25 millones de familias se benefician de por lo menos uno de estos programas, a los cuales se les destina 600 mil millones de pesos este año. Los programas para el bienestar llegan a todos los rincones del país. Y cuando digo a todos, es todos. En los 20 municipios de la Huasteca Potosina, este año se están invirtiendo 5 mil 400 millones de pesos en beneficio de 226 mil personas. Por ejemplo, 78 mil 903 adultos mayores ya reciben su pensión de 4 mil 800 pesos bimestrales. Y aprovecho para recordar que el próximo año el monto aumentará 25%. Esta pensión es universal. Esto quiere decir que se entrega a todos los adultos mayores, sin importar su nivel socioeconómico, a partir de los 65 años. En cuanto a la pensión para personas con discapacidad, esta beneficia a 9 mil 142 personas aquí en la Huasteca. Como ya se mencionó, aprovecho para reconocer al Gobierno Estatal, así como al Gobernador Ricardo Gallardo, porque gracias a su aportación, esta pensión ya es universal aquí en San Luis Potosí. Y justamente esta semana comenzamos los registros. En materia educativa, decirle, señor Presidente, que 91 mil 647 estudiantes de todos los niveles en la Huasteca están becados, lo que les permite tener un ingreso económico para seguir con su educación, que sin duda les garantizará un mejor futuro. Destaco también que 2 mil 495 planteles educativos, el 90% del total en la región, han sido rehabilitados y o equipados gracias al programa La Escuela es Nuestra. La atención a las juventudes no nos es ajena y por ello 3 mil 466 hombres y mujeres de 18 a 29 años están siendo capacitados en algún centro de trabajo gracias al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. ¡Bien! Con este programa, además de la capacitación, las y los jóvenes reciben un apoyo mensual equivalente a un salario mínimo, el cual hoy asciende a 6 mil 310 pesos mensuales. Mientras que en gobiernos anteriores, los jóvenes eran un sector olvidado, con este programa hemos logrado integrarlos a la vida laboral, que adquieran experiencia y alejarlos de la delincuencia. Para atender al campo, con el programa Sembrando Vida, 12 mil 485 hombres y mujeres reciben 6 mil pesos mensuales, lo que detona la economía local gracias a la siembra de árboles frutales y maderables y a su vez nos ayuda a reconstruir el tejido social. En tanto, más de 23 mil productores de la Huasteca son beneficiarios de producción para el bienestar y este año también recibirán fertilizantes gratuitos. Estos programas son fundamentales para alcanzar la autosuficiencia alimentaria de nuestro país. Sobre el Banco del Bienestar, le informo que en los 20 municipios de la Huasteca Potosina habrá por lo menos una sucursal, en donde todas y todos podrán acudir a cobrar sus apoyos. En total, se contará con 24 nuevas sucursales, de las cuales 10 ya están en operación y 14 más en construcción, incluida una que estará aquí en Jilitla. Desde hace cuatro meses, quienes trabajamos en los programas para el bienestar, hemos instalado comités en las nuevas sucursales del banco que ya están operando. El objetivo es que con la ayuda de estos comités, conformados por quienes nos apoyan en territorio, las sucursales del banco se conviertan en centro integrador de todos los esfuerzos de la política social del gobierno. Es decir, que sea el lugar donde todas las personas resuelvan sus dudas y sean atendidas personalmente con respecto a todos los programas. Le informo, señor Presidente, que a la fecha, entre todas y todos los compañeros aquí presentes, hemos instalado 715 comités en todo el país. Antes de finalizar... Antes de finalizar, comparto con ustedes que la semana pasada, por instrucciones del Presidente López Obrador, acudí a la comunidad de Tocoy, aquí, en la Huasteca, a corroborar el avance de los programas para el bienestar. Realizamos una asamblea con la comunidad y nos fuimos muy satisfechos al comprobar que hay cientos de beneficiarios que están recibiendo sus apoyos de manera directa. Todos estos resultados dan constancia del trabajo y la visión de este gobierno, que no es otra que la de trabajar en beneficio del pueblo de México. La transformación es visible para todas y todos. A cuatro años y medio de gobierno, los resultados son evidentes. En el tiempo que queda, aceleraremos el paso aún más y dejaremos los cimientos de un verdadero estado de bienestar, con miras a un presente con esperanza y un futuro prometedor para todas y todos. Muchas gracias. Gracias.